Música ¿Cómo estáis chicos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, les ha comprado papá un juguetito y se entretienen mucho aquí, ¿verdad? Ay, Marco, no, 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 no. Esto se queda aquí, mami. Y lo tomas así, ¿vale? Venga, tómalo bien. Así. ¿La rodilla? Y la rodilla, claro. Tú te has hecho dar en la rodilla. Y Marco también, anoche. Y no paramos de decirlo, o sea, que lo decimos todo el rato. Y aquí tenemos a Albertito, que no duerme el pobrecito, que le duele a Tripito seguramente. Y a mi Bibica, guapa, guapa, guapa. Mira, tiene juguetes. Y bueno, como podéis ver, estoy en casa de mi hermana otra vez. Bueno, tardaron las pintas. Y luego a las 11 de la mañana. ¡Uy! Una abeja, una abeja, una abeja. ¡Uy! Y ya está. Y nada más llegar nos hemos puesto a cocinar. Mira, mi hermana hace una salsa para sus albóndigas, que están aquí, que vamos a comer, ¿no? Sí, ¿eh? Y yo hago una crema de verdura para los niños. Y luego vamos a hacer una sopa de pollo también para los niños. ¿También? ¿Una cucharas? Ah, ahí está. ¿Me la das un poco también? ¡Uy! Está salpendo. Lucia, no sé si es difícil. ¿Sí? Bueno, esto ya está aquí generado. Bueno, y nada. Parecía que estamos de vacaciones, ¿no? ¿De verdad, no? Nos esperamos a 1 de la mañana. Venga, ¿a dónde vamos? ¿Tu casa va a mi casa? La verdad que es que se lo pasan mejor los niños de aquí. Primero, está más fresquita la casa aquí. Y aquí si se salen al patio, los niños no se hacen tanto daño como en mi jardín. Porque no hay cosas. Aquí está todo más despejadito. No tiene así gran cosas para... No sé, no hay tanto peligro. Están locos. Aquí dice Alberto. La, 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 la. Están locos. Mirad, mi bebecito guapo y lindo. Precioso. Precioso, guapo. Mirad, mirad, mirad que se lo paran. No paran estos locos. Danieluska, ¿qué tal vas? Aquí voy. Aquí voy. ¿Ya has puestolo? Me he cojado. ¿Pero hasta todo? Sí. Nos falta pelar la verdura para la sopa. Y ya está. Hoy, 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 hoy. No discutís. Por favor, Carla. Carly. Mira, mira que no hay juguetes en el suelo. ¡Oh, cómo huele! ¿Taco está durmiendo? ¿No? Oh, no me jodas. ¡Mami, te has despertado! Ahora está remolón. Cat, ya está. ¡Shh! Lluvia, 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 vete ya. Otro día volverás. Marco y Carla quieren jugar. Lluvia, 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 vete ya. Me llamaría antes y diría lluvia, 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 ven ya. Me da igual que Carla y Marco quieren jugar. Yo quiero lluvia. Hola. Hola. Hola, Marco. Di por qué te has enfadado, Marco. Ya has dormido un montón. Pico también quiere. ¿Qué? 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 Solica y Marco se durmió y ves en cinco minutos? Sí. Pero en cinco minutos. Y Carla ha hecho el amago de cerrar los ojos. Me ha engañado. Y cuando he subido aquí para decirte a ti que le diga a Satana que me ayude, ya ha salido la cabrona. Y me he quedado con ella afuera. Carla, Carla. No, déjale, Tushi. ¿Me quieres quitar los zapatos? Vale, quitaré los zapatos. Me he quedado una hora más con Carla. O sea, una... No, así no, Tushi. Despacito, despacito, ¿vale? Porque está remolona. Ahora no quiere. No, no quiere, no quiere. Déjalo, Tushi. ¿Qué no quiere? Di luego. Pero la insistencia en persona está aquí. Je, 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 je. Y este es mi pie, por el que no me puedo bañar. Hasta la perra disfrutando. Y yo con el pie. Sobre una mesa. Se está bien, ¿no? En el agüita. Está caliente. Vomito. Está bien para Marco. Para mí... Yo me estoy echando a andar. Dale, 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 dale. Me dieron los ojos. ¡Túrre, dale! 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 Venga, que ahí también pasa lo mismo. Bueno, ahí se ve que es una puerta, ¿no? Se quiso escapar. Bueno, se escapó una vez porque estaban abiertas las puertas de aquí. Y la segunda vez y la tercera ya se ha ido de cabeza al cristal. Es que así se ve, pero aquí de cerca no se ve que es cristal. En la cámara sí que se aprecia. Oye, ahí hay un baño. Ven aquí. ¿Dónde estás? Uy, caca. Corre, corre. Corre. Ay, Upescu, mira las camisetas. A ver, a ver, a los dos de espalda. Es la primera vez que os ponéis las camisetas, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, Little Man. Y Big Man. Ay, pobre, pobre papá. Por allí, Marco, por allí. Esto es para que me hagan el seguimiento del seguro que tiene la empresa. Ah, vale. O sea, que tengo que ir al médico cabecera. Tengo que ir al fremab y tengo que ir al hospital. Sí. Bueno, de hecho mañana tenemos cita. Bueno, tenemos no, porque yo no sé. Bueno, yo tengo cita porque tengo que estar presente. Pero mañana si tienes cita con el doctor en el hospital que le operaron. No, mañana tengo cita con la enfermería para que me hagan la cura. Ah, claro, pero no en el hospital. Pero en el hospital que te operaré. En el hospital. Pero con el traumatólogo tengo cita el 28 de agosto. Vale, pero un traumatólogo, ¿no? Vale, pues me he equivocado. Eso. Pero que mañana tienes cita en el hospital para que le hagan la cura. Que lo mismo te quitan esto, ¿no? O no. Mañana creo que sí. Ojalá. Bueno, yo creo que entero no te lo va a quitar. Por lo menos las cayolas, aunque me dejen el vendaje. Las cayolas y un poco a lo mejor vendado. O no, porque yo, como le he dicho yo, es que yo pienso que las heridas, ya que han cicatrizado un poco, yo creo que ya ha pasado una semana, ¿no? Ya, pero... Tendrían que quitarte un poco de los hilos. Y yo creo que la herida se seca mejor al aire. Ya, pero es que tengo cortado medio dedo. Y si no ha cicatrizado del todo y me doy un golpe, se puede volver a abrir. No lo sé. Encima se le están quitando todo esto, los esparadrapos. Se me está cayendo. Se abre y esto se ha dado de sí mucho. Entonces ya no le aprieta como tendría que apretarle. Ya no está bien, menos mal que tiene cita mañana. Si no, esto es un desastre. Mira, mira cómo se ha dado de sí. Sí. Bueno, lo mismo el doctor que está aquí le hace el apaño de hacerle algo o ponerle un esparadrapo. No, 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 no tires. Mami. Mamá, ¿por qué haces eso? No. Marco. Eso. Pincha. Se va a hacer DJ este niño. ¿Verdad? Bueno, se va a hacer DJ o equilibrista o el cirquero o algo así. ¿No hay best cut? Que tiene mucho equilibrio este niño. Digo, que se va a hacer DJ porque está ahí pinchando donde eso. O colocador de cosas. O colocador de cosas, no, hombre. Espero que no. Bueno, llevo la cartera. Llevo la tuya. ¿Tienes que llevar algún papel hoy al doctor? Creo que no. Vamos a llevar el informe, por si acaso, pero luego lo tienen ellos. El de ayer, ¿dices? No, el original. El dinero. No hace falta. Tú cuando entras a hacerte la cura no te pille nada. No, ¿no? Claro. No, pues nada. En cartera ya está. Claro. Ni volante ni nada, porque no hace falta. Bueno, mis gafas. Ay, me he pasado la zapatilla y el calcetín. Me voy. Las llaves de casa. Las llaves de casa. Y la zapatilla. Ay. ¿Cómo le calcetín? Qué pelos tengo. Me queda fatal. No me da la pereza. No sé por qué me he puesto este pintalabios. Me queda fatal. Además que está con brillitos. ¿Ah, sí? Lo odio. Es tan feo. Es feísimo. La primera vez que me lo pongo no me gusta nada. Bubu, ¿no has querido hacer pis antes? ¿Y ahora te vas a quedar en casa? ¿Vas a salir a hacer pis? Vamos al doctor. Por cierto, no lo dije. Vamos al doctor con Leo. Hoy es la segunda vez que le van a hacer la cura en el hospital que le operaron. Y se supone que le van a quitar la... ¿Cómo se llama esta? ¿Fédula? Férula. 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 Pues eso. Que le van a quitar el yeso, como digo yo. Y bueno, pero es que se lo van a quitar, pero parcialmente supongo porque ayer estuvimos en Fremap, creo que se llama, no sé. Lo que se encarga de la baja de la empresa y tal. Y le dijeron que ni de coña que baja hasta septiembre, mediados de septiembre seguramente porque esta clase de accidentes se tardan un montón de recuperarse. ¿Llevo ya? Sí. A ver, llevo todo de Marco, todo de ti, Bubu dentro. Vamos, corre, corre. Vamos, Bubu. Hola, mami. Hola, mami. Hola, con esa colita. Hola, mami. Hola, mami. Se fico mi chica, ¿eh? Vale. Viene mami rápido, ¿vale? ¿Le has dejado el ventilador puesto? Sí. Vale. Adiós. No te caigas, hijo. Venga. Que te quitan eso, Ivescu. A ver qué me ponen. Bueno, ¿qué más da? Pero vas a estar más fresquito. Te lo van a poner solo ahí abajo, seguramente. Ojalá. Que sí, hombre, ya verás. Ya estamos en casita, chiquets. Tengo aquí una gorda inmunda. Bueno, en realidad quería grabar una cosa de Marco y de Leo graciosa, pero... Pero me acuerdo que la cámara me la olvidé en el coche. No se ve nada. ¿Mamá? ¿Quién es mamá? ¿Mamá? ¿Allí? ¿Mamá? ¿Pá-pá? ¿Pá-pá? ¿Mamá? Ay, quiere bajarse. Ya no funciona. Venga, bajarse. Vámonos. Corre, vamos. Por cierto, lo de tenedor y comer con el tenedor la fruta nos ha funcionado hoy. Muy bien encima. Se ha comido toda la fruta que le pusimos. Que hoy tuvo pera. Pero con la sopa nos la ha liado. Así que... Bueno, conseguí calmarme hoy porque con Leo te calmas casi siempre. O te vuelves a super enfadar por el calmo que tiene, relajado a veces, que te pone de los nervios. O te calmas. Y yo voy a funcionar algo conmigo también. Leo a veces es terapia natural. Ya. Nada. Está morado por ahí. Hoy sí, eh. Está hinchado. No lo puedo mover más de... Es verdad. No sé si lo he visto hasta ahora, pero con Zoom se ve impresionante. Lo morado que está. Y nada, no lo puedo apoyar. Toda la semana. Claro. Y lo peor de todo ahora es que tiene que tener mucho cuidado con el perro y con Marco. Porque, mira, mira el bruto. Voy contigo, no grites. Venga. Corre. Así. Marco. A ver esa carita. Estás lejos, mami, de las escaleras. Marco. Mira, mira. Ay, qué chico más guapo que tiene mamá. Mau, el gatito Mau. El gatito Mau. Mau, mami. Oh, qué bonito es. Oh, mami, qué bonito es. Mau. ¿Qué te dice Mau? No le cojas de la colita, eh. No le cojas que le duele, mamá. Sí. Dale un besito. Dale un besito al gatito. Sí. Uy, azul. 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 Vamos a ir a la piscina con él. La piscina está ya vaciada. Punto. Voy a coger la manguera. Voy a poner otra agua. La he vaciado antes porque ese agua era ya dos días ahí. Y daba mucho asco. Así que vamos a poner otra aguita. Gatito. Pero gatito se va a asustar del agua. Espérate un poco, espérate un poco, espérate un poco. Está de color. Por favor. Es que esto lo tengo que decir en romano, que si no, no me hace caso. Aquí en el armario yo tenía. Para hinchar los beijos. Es que asusto me está. Pero hijo. Deja. Deja. A ver, estaba buscando lo de hinchar esto. Jolín. ¿Esto va para hinchar la piscina? A ver, ¿dónde está el pico? No jodas. No, me jodas. ¿En serio, Yuerco? ¿Ah? ¿Dónde está el pico? Dios. Mira que lo había visto, pero mira que estaba buscando yo uno rojo ahora. Hola. Vale, ¿dónde está mi cámara para grabar? Algo así. Algo así. Me he mareado, ¿eh? Oye, pero yo, esto seguramente está pinchado. Porque yo la última vez lo he hinchado y ahora está el tapón puesto. Entonces. Pues los gatos lo han hallado a lo mejor. ¿En serio? Si no, no se va a pinchar. Pero si los gatos no tocan ahí, si saben que es para agua, no tocan. ¡Uy, qué frío! Pasa nada, mi amor. Vamos a hincharla, venga. Se ha caído Marco, qué desgracia, por favor. Yo no sé si se aprecia. Pero me ha dado una reacción aquí. Ah, es que es súper rara porque es que no la puedo tocar, porque siento como puchillazos, como muchos pinchazos, muchos, muchos, muchos. Súper raro. Encima, el niño también despertó, pero bueno, el niño despertó así, que pensaba que son matas del sueño en la cara, pero no, el niño estaba un poquito muy irritadito. Y, pues sé que me puede haber dado esta reacción a mí, he estado todo el día afuera ahí con el marco en la piscina, con agua limpia, pues ya hemos cambiado el agua de la piscina. Y él limpia todo lo que era lo que era la casita de las gallinas antiguamente, entonces como se ha quedado ahí sucia, todos los días le doy con la manguera a ver si termino ya de ensuciar, de limpiar todo, porque le quiero quitar el olor a eso. Y que el niño pueda ir tranquilamente por el patio y no tenga que caerse en una caca de gallina, ¿sabes? Y bueno, pero me está molestando esto de la tripa un montón, de verdad, os juro. Y no sé qué puede haber sido, porque ha sido nada más terminar con la manguera. Tampoco es que he tocado nada más, no sé, es que es súper raro. En fin, estoy haciendo la cena, chicos, estoy haciendo filetes empanados, es que ya es el último. Y luego voy a hacer croquetitas de mozzarella, porque Leo quería patatas fritas, pero es que me da una pereza de hacer patatas fritas ahora. Oye, ¿os dais cuenta que tengo el mismo pintalabios de tamaño más? No igual de bien, pero oye, te da un poco de colorcito en la cara, ¿eh? Yo no sé si le voy a irse algo con este ruido que hacía en la cocina. Si ponía el distractor aún, buf, buf, buf. Bueno, ya terminado con esto. Voy a recoger y a cenar, aunque son las 9 de los cuartos, súper temprano, pero como que no me he intentado nada así como existente hoy y me he quedado con mucha hambre. Y también tengo mucho, 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 mucha pereza hoy, no sé, no, no hay ganas de ir. Estoy muy aburrida, en realidad, aburrida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!